Saca tus dedos con ella, mejor no me mientas, por Dios Tienes una doble vida, la ves a escondidas, oh no No le mientas, decir que soy tu amiga Estos tramos de tus mentiras, no tienes corazón Amor de tres, es una mala relación Ni ella ni yo, hasta no te perdonamos Amor de tres, me sirve para el corazón Amor, vete de aquí, que solo es mejor que a tu lado Mejor no digas palabras, te vas de mi lado Te vas, ella no tiene la culpa, cayó en tus engaños No, 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 y si pensaste salir con dos mujeres Que te llenes de placeres, se equivocó tu corazón Amor de tres, es una mala relación Ni ella ni yo, ni ella ni yo, esta noche perdonamos Amor de tres No sirve para el corazón Vete de aquí Que sola es mejor Que a tu lado Que a tu lado Ahora sí, es en serio Es que hace rato la producción me hizo una broma Y yo entré ya para la entrevista Y me dijeron, no, era el ensayo Chicas, bienvenidas, chicos Muchas gracias Esta canción es un clásico Para bailar en el antro, para bailar en la boda Y la estamos escuchando de una manera Como más acústica ¿Eso viene así en el disco o es una edición especial Para Primero Noticias? Exactamente, es Primicia para ustedes Es la primera vez que lo hacemos así acústico Y que es la bandera de aroma Entonces lo quisimos hacer así especial para ustedes Y para los fans que están a través de esta cámara Oye, que además ahora son seis Normalmente, bueno, aroma lleva más de diez años Entonces sí Obviamente han estado rotando las integrantes Pero ahora sí vemos mucha belleza femenina en el escenario Oye, sí Pues sí, ahora somos seis integrantes Y esto se debe a que queremos ir un paso adelante Que nos identifiquen porque somos seis Antes éramos cuatro Y pues ahora sí que somos cuatro nuevas Que somos las cuatro bailarinas Y las dos voces ya llevan aquí un tiempo Las viejitas No, ¿cuál viejitas? ¿De dónde son? ¿Son todas mexicanas? Hechos en México Orgullosamente mexicanas Oigan, pues ¿qué tal? Entonces, aquí tengo este disco Que es el que está actualmente a la venta Aroma Que tiene cinco canciones De las clásicas de aroma Digamos, de las que ya conocemos Pero además también hay canciones inéditas Y tengo entendido que ¿Quiénes son las que componen acá? El director, Francisco Campo ¡Ay, muy bien! Francis es uno de ellos Y bueno, hicimos también una participación ahí pequeña con él Y los diez bellos músicos Tenemos totalmente en vivo los diez bellos músicos Para que no se dejen engañar Porque no es playback lo que hacemos Es totalmente en vivo ¡Qué bárbaros! ¿Cómo cantan de verdad? Y aparte hasta ahora que es más difícil todavía ¿Por qué estamos en sus horarios? No, no Ya viste que en los seis años estábamos ¡Ah! Fíjate que la voz ahorita está súper dormidísima Pero estamos muy contentas de estar aquí La verdad, y queremos mandarle muchísimos saludos a todos los fans A toda la gente que nos sigue Besitos Y queremos recomendarles que el disco, porque está padrísimo Es dedicado a los hombres ¿Pero es como qué? Como latigazos a los hombres o también cariñitos Cariñito, latigazos, de todo De todo un poquito Oigan, ¿y cómo hacen para bailar? Porque digo, ahorita está tranquila la canción Pero ¿cómo hacen para bailar y no ahogarse? Respirar mucho, Maritana De verdad, denme tips Necesito tips Porque ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para mantener esa voz? Sí, todo está en la respiración Que apretar el diafragma Y muchas otras cosas, ¿verdad, Maritana? Y no se ahogan O sea, van en la canción No, si a veces se nos va todo ahí Como el gallito también se sale Porque no somos perfectas, ¿no? Pero sí se sale ahí también el aire y todo ¿Cuánto tiempo pasan ensayando? Entre baile y vocalizando En la semana seríamos dos veces a la semana Y son dos horitas por día Bueno, para que vean que aquí no hay ninguna improvisada Aquí preparados y además listos para mover el bote Señores, vayan preparados Porque también, bueno, hay una que otra crítica ¿Se vale? ¿Por qué no? Claro, claro Sí se vale Bueno, quiero aprovechar para decir nuestras redes sociales Nuestro Facebook es Grupo Aroma Entre paréntesis oficial Y nuestro Twitter es Arroba Grupo Aroma Ofic De oficial Acuérdense de seguir No somos las auténticas de Aroma Exactamente Que no se dejen engañar Que no se dejen engañar No se dejen engañar Y también queremos comentarles Vamos a estar en toda la República Mexicana Vamos a estar en Cancún Vamos a estar en Mérida Vamos a ver a Cruz mañana Así que espérenos Y por favor también vean nuestro video Y denle dedito arriba Que se llama Me Enamoré Me Enamoré Me Enamoré Oigan, ¿cuál es la canción así como latigazo a los hombres? No sé, me gustan esas Son mis favoritas ¿Cuál es la canción? Para dedicarla ¿Para dedicarla? No a ti mi amor, pero a otros El de no se toca No se toca ¿No se toca? Es que todas son bien románticas Porque amor no creces fuerte El sospechoso también es buena Te ves tan sospechoso También es un hombre Te ves tan sospechoso El que le da el título a la producción Hombres es para ellos Exactamente Buenísimo Ahí tienen las recomendaciones Y todo Chicas, qué gustazo Yo sé que están platicando riquísimo Pero yo vengo a interrumpirlas Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Qué orgullo que mujeres mexicanas Hayan recorrido con tanto éxito No solo todo el continente Sino, bueno, incluso Han estado en Europa En escenarios En Nueva York En el Madison Square Den felicidades Muchas gracias Gracias, gracias Odalis, muchas gracias Gracias, Paz Y perdón que las interrumpo Están titito Pero es que ya nos vamos Porque es miércoles de museo Hasta el Franz Mayer Con Nicolás Alvarado Gracias al Grupo Aroma Gracias Odalis Y voy contigo Nicolás Gracias, Paz Gracias, Paz